Acaba de pasar la luna por Aries, entonces que esta semana sus ansias positivas de salir adelante sean una realidad, aun sin usted esperarlo ni buscarlo, pero siempre cumpliendo con su objetivo y con su destino. Eso a que los lleva mis queridos Aries, con la luna por delante del sol, a ser más creativos a la hora de cambiar y aceptar lo desconocido que ahora llegue de su vida, aun si eso le parece muy revolucionario. Mejor dicho, canalicen su energía para que no hagan a otros y salgan de los ambientes caducos. Ya deben quemar. Aries no debe mirar atrás, porque si ve atrás lo que ve son cenizas. Eso sí, cuídense hábitos nocivos. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Tauro tiene la luna en conjunción a Urano. De ella hablaremos más adelante. Pero al estar en Urano, tienen que cuidarse de desilusiones, de confusiones emocionales, así como de la excesiva confianza, porque Tauro a veces está muy seguro de sí mismo. Y vigilen sus evasiones, porque la luna como cambia tanto, para que así puedan controlar la inseguridad que los ronda. Tauro dice, yo tengo. Tauro son las cuatro patas de la seguridad encima de la tierra. Y de pronto, si son inseguros, pues que su ser no se siente herido por la rebeldía de otros, porque Urano es la rebeldía. Algún huracán va a llegar ahora a revolver la vida de ustedes, mis queridas vacas y toritos.